Buenos días bienvenidos al canal de blogs diarios hoy es martes martes 26 hoy cumple 9 años mi hijo pero ya se lo festejamos y ahorita pues ya ya nos cambiamos ahorita ya son las 9 de la mañana ya nos alistamos ya vamos de salida a trabajar y hoy no trabajó mi esposo él se va a quedar con el bebé y va a ir a una cita también y ya nos alistamos bien tempranito nos despertamos como a las 5 partir camarón y acomodar y verdura y todo y ya vamos de salida ya vamos de salida me estoy esperando que regrese mi esposo que fue a dejar a los niños a la a la escuela y ya nos vamos ya nos vamos para el melón no es cierto vámonos vámonos viene papá viene papá ahorita está poniendo zapatos papá Nechi quitas eso de ahí de arriba mira no hombre ni la lavada que le dieron oye como la bolsa y eso no el bebé se va a quedar con él pues hoy no va a trabajar que lo cuide pero ayer ni nos dio lata el niño ayer en el carro miren déjenles enseño déjenles enseño donde llevamos todo esta grande de aquí va hasta abajo llena de camarón y las otras dos van de filete pero nos vamos a pasar por una bolsa de hielo y aquí llevamos tostadas aguacates todo 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 y nos vamos a vender porque ayer nos vimos más tarde y varios señores dijeron que fuéramos de las nueve nueve, nueve y media, diez de que agarran su lonche y pues querían dijeron que fuéramos hoy y ojalá que se nos venda todo hey ponen los zapatos no encontré uno encontré como cuatro pares pero uno de cada uno bye pa, bye, 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 bye y nos vemos al rato y nos vemos al rato en el otro y nos vemos al rato aquí y nos vemos al rato y nos vemos al rato y nos vemos al rato 1 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Bien bonita. Al puro chingazo. Aquí vine a agarrarte todas estas las plantamos nosotros si todas estas me acuerdo todos estos yo los puse los pinos también los pusimos como dos o tres años y ahí nos vemos al ratito aquí vinimos al metro que ayer las muchachas del metro nos compraron ceviche y ahorita pues vinimos a entregarles que quisieron otra vez sus tostadas de ceviche y ya nos vamos yo creo para la casa porque ya terminamos ya nos quedan como unas cinco tostadillas esas nos las vamos a chingar nosotros y pues nos fue bien también el día de hoy y pues aquí ya terminando y a ver mañana como nos va ya saben suscribanse dejen sus comentarios preguntas denle like share y quiero mandar un saludo para camila la hija de mi prima alejandra de ahí de culiacán hola camila como estas espero te gusten los videos saludos para camila este ahí nos vemos al ratillo a ver qué bueno amigos aquí ya llegamos a la walmart y venimos a agarrar unas cosas con mi hermano también y aquí andamos paseando en la carreta y llevo mercancía para el negocio del ceviche y llevo unas cositas para bañarnos para rascarnos la mugre este mi hermano anda por allá buscando cosas porque ya va para México y le va a dar patitas a su hijo y a su esposa y nosotros ya terminamos aquí pero no nos gustando a ver por dónde anda hay un niño chiquito ¿qué hace? le vamos a recoger después de ir a los niños a la escuela ¿quieres el caballo? ¿quieres el caballo? ¿quieres el caballo? ¿quieres el caballito? ¡guau! ¡el caballo! ¡guau! sí, dile a tu papá dile a tu papá que te lo cuesta ahí voy, ahí voy espérame ¡guau! ¡ven telebardo! a ver aquí ya vamos a recoger a los niños dice que está 83 ahí está el pirco y un pirco que todavía no hemos venido todos los pins de semana venimos y nunca venimos aquí está el parque donde hacemos ejercicio que hoy no vine porque no fui temprano a venderse bicho y mañana creo que también no voy a ver porque la venta es la venta digo, el trabajo es el trabajo vamos a recoger a los plebios de la escuela ¿qué pasó en la escuela o qué? yo no sé pero la Ariel me dio cinco dólares que mi papá los dio y de ahí y de ahí nosotros ya que salimos a Ruiz la Ariel me dio los cinco dólares porque me compré nomás dos cosas y me compré unos chetos y una cosa no sé qué es pero el chiste que de los cinco dólares le dieron coras coras como un dólar de coras no tenían billetas entonces dice que se la chingaron dice ¿verdad Ariel? pero a mí no me importa miren estamos estamos comprando unos el otro aquí andamos ya por la casa aquí tenemos un rato que llegamos de la escuela voy a hacer unos filetes unos filetes con aluminio este le voy a echar le voy a echar le voy a echar verduras le voy a echar repollo le voy a echar papa le voy a echar ejotes y le vamos a echar calabaza y se le echa poquita mantequilla y así van quedando aquí tenemos los filetes se le voy a poner poquita mantequilla como un poquito así le voy a poner jote le vamos a echar papa repollo y calabaza y los vamos a poner en el comal para que estén hacia fuego lento y ahorita que estén se los enseño a ver como quedan esta receta fue hecha por oh me la enseñó mi hermano mi hermano me enseñó esta receta y si nos ha gustado y por eso los hacemos me dan echi ya nos vemos al ratito que estén ok pues ya estamos aquí preparando el filete el filete sin grasa solo mantequilla verdura y se pone en el comal uy este esta gritando ya le vamos a poner papa le vamos a poner unos pedacitos de papa también le pueden poner toda la verdura que a ustedes le gusten a mi esposo nomas le gusta esa y también repollo el repollo se le ponen sus pedazos de repollo miren nombre es una chulada y si gustan le pueden agregar salecita ahí arriba de la de la verdura si lo quieren más sano ni le echen pura mantequilla pero si gustan pueden echarle sal a su gusto y un poco de pimienta así mero entonces si quieren le pueden echar cebolla le pueden echar de esta zanahoria le pueden echar la verdura que a ustedes les gusta les guste a nosotros nos gustan así o también yo les he echado brócoli pedazos de brócoli y sabe muy 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 bueno sale bien bueno y pues está mejor que empanizado y frito o frito también nos gusta mucho pero pues ahorita los vamos a hacer así porque tenemos que comer un poco más sano y este ya está también se le pone un pedacito de mantequilla abajo del pedazo de filete para que no se pegue y se pone en el comal así nomás y está chillando oyen está chillando la la de esta como se llama la mantequillita que le puse abajo del pedazo de filete está ya y no tiene que estar recio no tiene que estar muy caliente porque luego se va a quemar y esto tiene que estar a vapor y nos vamos con el segundo filete y ahí nos vemos al rato ya que estén estamos aquí ya esta es la mantequilla que se le está saliendo y nomás se tienen que voltear esto se voltean de un lado para el otro y el fuego está super a todo lo que da para abajo está lento 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 y acá tengo más que necesito poner ya después y si tienen horno en la estufa pueden meterlos en una en una bandeja de estas para hornear pan o lo que sea y los pueden poner así todos 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 y le echan toda la verdura y todo y es más fácil de una sola cocinada se salen están todos juntos es más rápido pero a mi gusta hacerlos así pero es más rápido de la otra forma ponen todos los filetes así toda la verdura todo todo lo meten al horno lo sacan hola estamos aquí en unos cumpleaños aquí el cumpleaños de cristal y estamos bien pero estamos comiendo y así quiero que miren miren así y ahora ya todos están aquí y todos amigos y así lo hacemos ok pues pues ya nos terminamos de echar un baño para refrescarnos porque todo el día anduvimos trabajando duro y ahorita aquí la vecina le va a hacer cumpleaños a su hijo el grande cumple el mismo día que mi niño hoy 26 de marzo cumpleaños también su niño por el mío ya se lo festejé antes por eso pero hoy nos invitó que fuéramos allí va a hacer una comidita y ahorita nos vamos a cambiar para ir vamos a ir a comer pastel y ahorita nos vemos al ratito que estemos allá afuera y nos vemos bueno pues ya nos dimos así una enchinadita una pintadita de boca y ni me peiné no me hice así me di una partidura chueca y vámonos para afuera para la fiesta porque ya es tarde nomás que este pues tenía que venir a hacer cosas aquí en la casa por eso no habíamos salido pero un ratito que salgamos ahí con la vecina al cumpleaños del niño y nos vemos apague la luz entonces ya la prendí y no sé si les había enseñado mis perros ahí ahí hay una esa le pusieron Frozen se llama Frozen bueno falta uno pero ya nos vamos para el otro lado porque es la fiesta ¿dónde está? ¿ya Nechi? ¿sí? vamos nos vamos al party ya nos vamos a la fiesta la rumba este ya me iba a ir pero me acordé que de lo del filete ya ni les enseñé cómo había quedado dejen dejen abro uno para enseñárselos a ver cómo quedó espero que no esté quemado porque los dejé en el comal y déjenme que la apagara y los volteara los últimos este ya me metí yo a bañar déjenselos enseño a ver aquí estamos abriendo el filete este este no le eché papa no le eché jote no más que pura calabaza pura calabaza y el filete está bien cocidito y aquí se quemó poquito porque como les dije mi esposo les apagó y los volteó o se le quemó tantito y luego este repollo se le yo le a mi me gusta exprimirle mucho limón y pa' dentro y así es como quedan y están bien ricos ricos saludables sin manteca sin aceite ahorita nos vemos allá afuera ah ya vamos a la fiesta ya estamos aquí afuera ya te soleaste se brinca mucho y luego le dan ganas de vomitar hace rato se salió mi niña a grabar van a mirar el video y creo que bloguea mejor que yo ahí nos vemos pues aquí estamos sentados este ahorita yo creo que hasta aquí voy a mochar el video para subirse los ahorita ya es tarde ya son como las 6 o 7 ahorita se los sigo en un ratito y para que lo miren denle like suscríbanse hagan share y dejen sus comentarios hasta que le haya warxata si ya warxata este y saludos para todos los que nos miran y ahí nos vemos pues ya nos echamos un plato de barbajo no sé marisco este estuvo muy buena la comida de la vecina estaba bien buena dijo que era de salvador verdad es de salvador es de salvador pero pero la comida estuvo bien buena muy buena y luego hicieron de este miren hicieron hicieron agua de horchata hicieron agua de horchata agua de horchata y está bien buena en dos minutos se bajó de aquí hasta acá la hicieron creo que la señora que la hizo dice que trabajaba en un restaurante pero estuvo muy buena toda la comida está muy buena oh no gracias bueno gracias y este pues aquí estamos aquí estamos descansando verdad estamos descansando yo estoy descansando trae ya la cabeza bien así como ya nos estamos acomodando y por eso más a gusto ah pues ya nos vemos y un saludo para para quien para quien para tu esposa un saludo para la caro dice caro saludos caro y para la lito y para el nuevo integrante pues estábamos pues estábamos en la fiesta comiendo pastelito pero empezó a salir humo aquí si pueden mirar humo detrás de esa barda y pues huele feo y entonces le marcamos al 911 para que vinieran lo bueno que ya llegaron rapidito ya llegaron y van a chequear porque ahí son mecánicos carros y si miren porque allí se mira rojito se está quemando algo y ya caminó oh ya está todo aquí todo ya caminó ya caminó mucho lo más que son muy rápidos miren el pastel está muy bueno también según estamos a dieta pero pues no que no nos lo comamos es malo tirar la basura y andamos en el chisme todo ay no las luces no se mira bien por las luces mira se está quemando que será algún carro unas llantas a ver voy a grabarnos para acá porque las luces pues no han hecho nada los bomberos todavía o cargan motosierras si saben ese que va allí y carga una motosierra pero la luna sigue y como son talleres todo eso toda esa barra para allá para allá son talleres talleres mecánicos pintores de todo mejor se le va a ir a decir qué pasó entonces entonces yo pienso que se yo pienso que se yo pienso que se tienen que ir por el otro lado pues por donde llegan los carros pero están acá atrás de la barra o no están haciendo nada no sé no sé qué están haciendo o solo que haya otros por aquel lado ¿verdad? yo se iría por el otro lado porque miren que están tan gordos y pues aquí van los rocorristas se llaman luces los salvadores ¿cómo se dice? los superhéroes miren los superhéroes los superhéroes ¿qué se fue? no 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 se está quemando ahora va aquí no aquí espérame aquí vengo a echar gasolina para llevar el tanque para mañana ahí voy ¿qué? ¿qué? no contesta ahora ¿cómo? vamos a ir a echar gasolina porque mañana es un día largo y para no andar echando gas mañana temprano este pues me vine de la fiesta y este quedaron los niños con mi hermano quebrando ahí la piñata ahí al lado con los vecinos y este vamos a ir a echar gas rapidito para ya tener el tanque lleno para mañana y los bomberos los bomberos se quedaron no sé se estaban bajando creo no sé ¿qué van a hacer? se me hace que se fueron por el otro lado no sé no sé qué van a hacer ¿verdad? pero lo bueno que vinieron rápido y ya ya están ahí este 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 pues es todo yo creo el día de hoy este si subo los videos así ya de noche pues les puedo grabar más les puedo grabar más del día pero si los subo más temprano pues no tanto entonces a ver como pues como se pueda los voy subiendo a ver si pero van a ser diarios y van a ser del mismo día entonces ahí nos vemos y suscríbanse denle like compartan dejen sus preguntas y ahí nos vemos hasta mañana ya les he dicho como tres veces nos vemos hasta mañana pero pues regreso con algo nuevo que algo pasó así cosas pero ahora sí yo creo que es todo por hoy y gracias por mirarnos adiós ahí nos vemos mañana ¿no?